Amigos de Mediacancha.com, un saludo desde el estadio Corregidora, donde la selección mexicana de fútbol cayó uno por cero ante su similar de Chile. Un partido que hasta cierto punto el equipo de Ricardo El Tuca Ferretti tuvo opciones, no así la contundencia esa que tanto ha querido obtener el equipo de Ferretti. Y vale la pena señalar que después en conferencia de prensa El Tuca habló sobre la importancia de seguir buscando rivales de esta categoría como Costa Rica, como Uruguay, Estados Unidos, el propio equipo desde luego de Chile y ahora los partidos de Argentina. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Ricardo El Tuca Ferretti, además de los jugadores tras la zona mixta. Pues ya se está buscando. Ahorita tuvo el partido Uruguay. Después ahora tenemos a Chile. Vino Costa Rica, que naturalmente es de nuestra zona, pero hablando de Chile es el bicampeón de Sudamérica. Uruguay, que hizo una buena participación en el Mundial, ahora vamos a tener Argentina. Entonces la preocupación de las personas que es John de Luisa, Memo, Dorado, es de buscar este tipo de partido que todos sabemos que va a ser muy benéfico en todos los aspectos. Bueno, claro que sí. Como defensa siempre puedes hacer un poco más, tratar de apoyar al portero. Desgraciadamente Hugo salió lesionado, algo que no se le desea a ningún compañero, ni menos a un compadre. Ustedes saben lo que representó para mí. Pero bueno, así es el fútbol. Nos tocó perder hoy, pero vamos a levantar la cara y seguir trabajando para lo que viene. Fue una lesión muy dura, decisión de no ir a un Mundial también y de la rodilla, bendito Dios, ya estoy mucho mejor, ya no me duele, me falta fortalecer un poco, pero creo que voy por buen camino. Para Mediacancha.com desde la ciudad de Querétaro, les informó José Luis Cuevas.